Esto es un área sensible para la defensa nacional, ya que si un cubano lograra pasar hacia el lado de allá, pues estaría oficialmente en territorio americano. ¿El punto más alto dice? Sí. ¡Azúcar! ¡Báramos libre! ¡Cuba libre! Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandro y soy literalmente cubano. El día de hoy quiero visitar uno de los lugares más polémicos que existe en Cuba y que nos hace a los cubanos estar a tan solo un paso de los Estados Unidos. Incluso se puede considerar una frontera. Hasta ahí me estoy trasladando para ver con mis propios ojos el lugar que ha provocado tantos titulares en el mundo. Si quieres saber de qué se trata, quédate hasta el final de este video porque ya comenzamos. Y este es el lugar al que los quería traer el día de hoy. Y una de las cosas que me trajo hasta la ciudad de Guantánamo es poder venir a este lugar. El mirador de la gobernadora y ahora les voy a explicar por qué es tan importante. Y la razón por la que los quería traer aquí es porque aquí se encuentra un lugar que para los Estados Unidos es algo muy importante. Pero para Cuba le ponen los pelos de punta. Para Cuba es un lugar que preocupa mucho ya que aquí se encuentra ubicada la base naval de Guantánamo. Una base americana. Esto que estamos viendo ahí es territorio americano, no es territorio cubano. Bueno, ahora voy a poner unos binoculares que nos dan aquí para poder ver porque es un lugar turístico. Aquí lo que se ve, ustedes saben, la base es... Esa peninsulita que está ahí, todo eso es territorio americano. Ahí ustedes saben, la única base que tiene Estados Unidos aquí en Cuba. Esto es algo que preocupa mucho al gobierno cubano. Y de hecho, cuando vienes hay señales que esto es un área sensible para la defensa nacional. Lo dicen los carteles. Hay varios puntos de control para llegar a este lugar. Miren qué bonito está la bahía de Guantánamo. Deja a ver si con el teléfono logro acercarme más y que ustedes puedan ver mejor. Ustedes saben, la tecnología aquí no acompaña mucho. Pero bueno, ahí se puede apreciar más o menos. Bueno, ya saben. Territorio americano que hasta el día de hoy no ha podido ser recuperado por Cuba. Y me imagino que ahora mismo, en estos momentos, tampoco va a ocurrir. Porque es muy, muy conveniente tener una base. Para los Estados Unidos tener una base aquí significa mucho. Y pues para el gobierno cubano, como les dije, pues también significa mucho. Ya que es muy preocupante que aquí los Estados Unidos tengan una base tan cerca. Y dentro de la isla de Cuba. Así que ya saben, vamos a seguir teniendo base naval de Estados Unidos para mucho tiempo. Bueno, y como les decía, es un área muy protegida militarmente. Tanto de la parte americana como de la parte cubana. Ya que si un cubano lograra pasar hacia el lado de allá, o sea, la parte de la base. Pues estaría oficialmente en territorio americano. Pero bueno, ustedes saben que eso no es legal. Entonces inmediatamente los devuelven hacia territorio cubano. Una neta, aquí estuvo Celia Cruz. Ella estuvo más cercana a la base. Y entonces, ustedes saben que Celia Cruz no pudo regresar más a Cuba. Entonces ella estuvo dentro de la base naval de Guantánamo. Vino Celia Cruz. Y entonces por una cerca fue que pudo tocar el territorio cubano. Y coger tierra de Cuba. Ese era un sueño ella, poder regresar a Cuba después de que le prohibieron la entrada para siempre. Y entonces, pues así fue como pasó. Todavía se encuentran algunas imágenes de ese acontecimiento que para Celia Cruz fue muy importante. Para mí fue increíble. Yo sinceramente no pude, yo no podía ni creerlo porque todos los músicos estábamos bastante afectados. Cuando vimos, cuando Celia cantó, cuando salí de Cuba fue un momento increíble. Y a mi Dios, yo le pido, rendir ante su alma, que me devuelva a Cuba, porque Cuba es la perra que me ha perdido en el mar. Hay que gozar, hay que gozar. Es triste, ¿verdad? Pero es lindo estar aquí hoy. Tan triste, pero tan feliz. Tan cerca, pero tan lejos. Por eso la llevaron hasta el punto más alto de la base naval de Guantánamo. ¿El punto más alto, dice? Sí. ¡Azúcar! Para que desde allí pudiera sentir con sus ojos al menos uno de los paisajes de Cuba a los que ella siempre le cantó. Y aquí, ¿dónde está Camanera, Camanera? ¿Dónde está? Que yo la canto. ¿Fue la islita esa? Sí. ¿Atrás de la isla? Eso es Camanera. Eso es Camanera. Ah. ¿Y tú le cantas a Camanera? Sí, yo en esa canción que yo canté ayer. Sí. Y yo digo, qué bonito es el Camanera. Guantánamo, Camanera. Y muy humildemente, en un vasito, trató de llevarse a su tierra. Y ella tenía un vasito, y ella de pronto se agacha y pone su mano abajo de la cerca y agarra tierra del otro lado de la cerca, de Cuba. Y lo pone ahí en el vasito. Y yo, imagínate, yo vi eso y la retraté, que para mí fue muy impactante. Y fue la última oportunidad que Celia tuvo de respirar ese aire, de tocar esa tierra. Esa tierra que Celia Cruz recogió en Guantánamo y que 13 años después le pusieron en su féretro, cuando Miami le dio el último adiós y que ella se llevó para toda la eternidad. Y lloré. Porque ella era buenísima persona. Y la extraño muchísimo. Bueno, existen un sinnúmero de documentales que muestran, pues, la vida dentro de la base naval. Muchos periodistas de otros países que sí han logrado tener acceso a la base y muestran cómo es por dentro. Así que si quieren conocer la base por dentro, pues, busquen uno de esos documentales. Es una ciudad totalmente americana. Estar ahí es como estar en los Estados Unidos. Con McDonald's, casas americanas, todo, todo, todo es americano. Ojalá haya algún avión a aterrizar en estos momentos. Para ver un avión aterrizando en la base naval. Pero bueno, eso no va a ocurrir. Bien pegadito ahí, comienzan ya las postas, las cercanas, y de ahí hasta la entrada por ambos lados, que es el territorio ocupado. Ya puede ver el aeropuerto del lado derecho, que es como una instalación blanca, así. Y ahí tienen una zona residencial, y de este lado, en la otra península, hay que ser en cantidad de instalaciones. Tienen escuelas, iglesias, hospitales, maldones, etc. Es una ciudad americana. Sí, es como pueblo. Bonito. Y esta área aquí, si no es de él, no. Diferentes zonas residenciales. La parte interna no está ocupada, no. Y esto tampoco. Esta parte no está ocupada. Pero es la interna. De hecho, todo es cubano, lo que no está ocupado. Sí, bueno. Sí, claro. No, porque realmente, le explico, porque el territorio no fue que se vendió, ni nada. Es cubano, sí, es territorio cubano. De hecho, se considera ilegal que hay... Y esto aquí, sí, pero Guantánamo no tiene puerto, ni nada, ¿no? Porque no tiene acceso a esta parte de la bahía. Este techo rojo que está ahí es el puerto. Ese techo rojo. ¿Y los barcos, así sean cubanos, pueden...? No todo tipo de barcos. No pueden acceder a la bahía. ¿De ellos? Sí. Sin nada de barcos que no tienen turístico-militar, nada de. Ellos tienen ocupada la entrada de la bahía. Entonces, cualquier cosa que vaya a entrar... Sí, tienen control en la entrada de la bahía. ¿Y los pescadores pueden salir? Para nada. Todo eso se ve afectado a la pesca, al desarrollo, a la actividad portuaria. Pero limitado, ¿entiendes? En el caso, los barcos se pueden entrar y salir, pero con limitaciones. Es decir, que no se puede... Depende para lo que salen. ...como quisiéramos. Y aparte, la parte más profunda, ya les decía... Es la que tienen ellos. La entrada, que tienen aquí así, si quieren al bajarle muestra foto de lo que es el puerto de ellos, tienen unos cuantos muelles. Ahí me ven, los muelles se han pegado a la montaña, se ven los primeros. ¿No ves que hay como unas cosas así? Ah, sí, sí. Esos son los primeros muelles. Se ve el radar, detrás de ese radar. Sí, el radar sí se ve bien con esto. Y a veces se ve la bandera norteamericana en el medio de esa península ahí. Ve la instalación que más sobresale en el mismo medio. Por ahí así, a la derecha, está la bandera. Sí, es que también como hay mucho sol, no se ve bien. Sí, eso afecta, eso afecta un poco. No afecta. Si estuviera el mirador ahí en el que hablo, a lo mejor se veía mejor. No, ahí había un mirador y lo quitaron. Sí, precisamente por las... Ya tú sabes, ya no están de acuerdo con lo que se vea de tan cerca de esos temas militares. Claro, sí, eso es militares. Llegó el tema de los prisioneros, temas muy delicados y ellos siempre manifestaron sin conformidad. No, ellos no mandaron, pero ya tú sabes que eso viene... Sí, claro, eso es... Y además turistas están pegados ahí, había provocaciones y cosas y hay que evitar. Por diez mil cosas, mijo. De todas maneras, todo el mundo no podía entrar ahí. De hecho, solo entraba el personal de Gaviota con previa autorización para hacer permiso para todo el mundo. Y no era que todo el mundo iba porque los cubanos no pueden entrar así ahí libremente. Y ahí se controla la entrada. Esto es aquí, ¿cómo se llama? El punto ese, ¿ustedes vienen de Guantánamo? Sí. El punto ese que hay ahí que es la entrada para la base y para Boquerón. Y esto que está aquí abajo no son casas, ¿no? ¿Dónde? Esto que está aquí. Ahí hay un poblado glorieto, ustedes pasaron por ahí. Ah, sí, ajá. Pero los más cercanos es Boquerón y Caimanera, ¿no? Sí, Atibonico, por el aeropuerto. ¿Caimanera está del lado allá? Sí, se ve el aeropuerto, que sí, es verdad que está del otro lado de la bahía. Uno de cada lado, pero el marcal allá lo cerraron desde que abrieron aquel que es más grande, ¿no? ¿Qué tal? Aquí te dan unos binoculares para que se pueda ver que en mejores condiciones, ahora hay mucho sol y por eso pueden ver que se ve así. pero en mejores condiciones dice que se puede llegar a ver hasta la bandera americana que está ondeando ahí en la base naval y entonces aquí estos pueblos pues si son de difícil acceso caimanera boquerones y eso se necesita un permiso un permiso especial y solo pueden acceder los habitantes de ese lugar ahora mismo si yo quisiera ir a caimanera no puedo no puede entrar porque no soy habitante ni familiar de nadie ahí ven aquí tienen como un lugar turístico un mirador aquí imagino que vengas extranjeros y esas cosas te cobran a los cubanos te cobran 25 pesos y a los extranjeros 50 pesos tienen un lugar aquí como que turístico para que vengan a ver la bahía de guantánamo y pues vean lo poco que se ve de la base en navar dime bueno a ver ya que estoy aquí voy a aprovechar que tengo que hacer para que nos explique un poco mejor en qué año fue que estados unidos se pudo hacer de esta base aquí en territorio cubano bueno los eeuu se hizo con la base desde 1898 no se hizo con la base sino con los terrenos que están ahí pero no fue hasta 1903 cuando oficialmente se firmó el tratado cubano americano por estrada palma bueno entre las dos partes que decía que eeuu podría utilizar en dentro de la enmienda plat no sé si tú lo hablaste de la enmienda plat que decía que eeuu podría utilizar tierras en cuba para bases navales y carboneras entre las que se encontró claramente la base navada de guantánamo que tenía el punto específico de que no se iba a cerrar hasta que ambas partes estuvieran de acuerdo o directamente eeuu la abandonar bueno hasta el día de hoy ambas partes no han estado de acuerdo y eeuu no se quiere ir bueno existen un sinnúmero de documentales que muestran pues la vida dentro de la base naval muchos periodistas de otros países que se han logrado tener acceso a la base y muestran como por dentro así que si quieren conocer la base por dentro pues busquen uno de esos documentales es una ciudad totalmente americana a estar ahí es como estar en los eeuu con mcdonald's casas americanas todos 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 americanos ojalá hay algún avión aterrizar en estos momentos para ver un avión aterrizando en la base naval pero bueno eso no va a ocurrir el único mcdonald's de cuba este lugar es un símbolo gran mayoría de los soldados de guantánamo se dedican a custodiar la prisión construida por george bush tras los atentados del 11 de septiembre y que ocupa gran parte de su territorio para el resto de militares guantánamo es un destino tranquilo con playas cine al aire libre y todas las comodidades del estilo de vida estadounidense y el popular cantautor cubano willy chirino llevó ayer música y alegría a los balseros que están detenidos en la base de guantánamo no se trató de un concierto como en panamá sino que willy chirino visitó cada uno de los campamentos con su guitarra y sus canciones y alicia ortega hizo el viaje con él guantánamo cantaba por primera vez entonando el grito de libertad de willy chirino fueron pequeñas dosis de esperanza que hicieron eco por casi todos los campamentos los campamentos de los 23 mil cubanos que esperan que su día esté llegando sentíamos el momento de la unificación de todos los cubanos todos somos uno no hubo orquesta sólo una guitarra dos pequeñas balseras y sus violines y el coro de refugiados que desde hace años canta su música como si fuese un himno de libertad yo soy músico de cuba he sentido esto doblemente porque willy y representa para nosotros la libertad en el exilio lo recibían como un ídolo después de 34 años chirino volvía a pisar tierra cubana que los tienen aquí innecesariamente encerrados pasando todas estas necesidades por gusto hombres mujeres niños ancianos gente enferma de la mente muy triste fueron cinco minutos de música de willy chirino pero cinco minutos en los cuales estos cubanos se sintieron libres a pesar de estar detrás de este alambre de cuba me sentía como si en ese momento vaya no estuviéramos aquí en tres rejas estuviéramos vaya viendo como en un teatro al caer el sol chirino cantaba sus últimos estribillos a los que sólo se lanzaron al mar al campamento de menores no acompañados yo nunca pensé verlo en persona y eso es una cosa que todo cubano desee pero solos quedarían de nuevo solos esperando que en el próximo caso su realidad fuese diferente este es el otro lado del mirador mirador de la gobernadora un lugar turístico y este es el otro lado de de la vista ven acá atrás está la base entonces estamos mirando desde ese balcón ese es el mirador y entonces para este lado está la otra parte mirador de la gobernadora para aquí se ve que no viene nadie a un siglo de venir la gente aquí arriba seguimos bueno ya de vuelta en la ciudad de guantanamo ya nuestro recorrido ahora es que el guantanamo no es un lugar tampoco muy turístico ni nada de eso entonces hacía algo atractivo atractivo como que debía mostrarse lo que era esa parte del mirador de la gobernadora está la base pero ya aquí pero ya fuera de eso no creo que haya más nada tan lindo ni tan interesante que mostrar porque guantanamo nunca ha sido una ciudad turística ni nada parecido a pesar de que es muy bonita terminal de horneos nacionales de guantanamo que no parecido al barrio si se pudo si se puede y si se podrá ah